porque está en comunicación con nosotros Silvia Monzón. Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás Udito? Buenas tardes a todos los oyentes. Bien, muy bien, contento de poder saludarte. Gracias, buen año. Igualmente, vos sabés que nos llaman a la radio, nos envían mensajes, oyentes que, claro, o pasan por la ruta o se enteran de alguna manera y preguntan, pero ¿qué pasó con el monumento de tu padre? ¿Qué pasó con el monumento de Carlos Monzón? ¿A dónde está? ¿Lo van a volver a poner en donde estaba en la ruta o no lo ponen más? ¿Lo hicieron de nuevo? ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a la gente en cuanto a qué pasó con el monumento a Monzón? Bueno, lo que pasó es que realmente cuando yo vi en las condiciones que estaban y todos ustedes me han apoyado y la gente también para que el monumento sea restaurado y puesto en las condiciones que debería estar, el autor de su obra, Favaretto Forner, decidió él retirarlo del lugar y comprometerse a restaurarlo. Bueno, es aquí que ahí está la gran situación en que nos encontramos porque debido a que él no sé cuál es la postura de que él necesita de parte de autoridades o de cómo él se maneja, de volver a restaurarlo y decir qué cantidad de bronce se necesita para realizarlo con una capa de bronce para que no vuelva a pasar, que se vuelva a deteriorar. O sea, el monumento está en lo de Favaretto. Está en lo de Favaretto, pero está ahí que no sabemos bien. Después, bueno, fue el tema que va en lo que surge siempre, la burocracia de a quién le pertenece, si está en qué distrito, si le pertenece a esta comuna, a la otra comuna, si al gobierno, a la nación. Bueno, se ha ido, esto se fue de las manos, como quien dice, porque nadie es como que se... Sí, sí, nadie se hace responsable. Se hace responsable. Y bueno, yo agradezco eternamente, y a vos te agradezco que siempre te estás ocupando y tratando de llevar la respuesta a todos los oyentes. Y realmente, para mí es muy doloroso y es un compromiso que asumí. Claro, fíjate vos, y a nosotros también, nos identifican porque, junto con vos, de alguna manera, asumimos un compromiso de decirle a la gente qué se iba a hacer con el monumento. Yo me acuerdo que... Por supuesto. Yo ahora no quiero, o sea, por respeto y por educación, no quiero faltar a las personas que, en este caso, Favoreto y su equipo, que no sé en qué etapa están, pero realmente yo he ido para buscar cuánto a la persona que tiene que fundir, un fundidor que es el que se encarga para... No sabe él cuánto, porque Favoreto no nos da a nosotros la cantidad de kilos que se necesitarían en bronce, tal es así que en el quincho de chiquitos se habían puesto los tachos para llevar las llaves, la gente, todo eso quedó... Toda la ilusión que empezamos y con tanto esfuerzo no es que quedó en la nada porque nosotros nos olvidamos, al contrario, para mí es una materia pendiente cada día de mi vida de que mi papá tenga el monumento que se merece. Y bueno, no depende solo de mí. Pero bueno, yo creo que esto, y estoy agradecida eternamente, ayuda a que otra vez la gente que le corresponda y la gente que pueda hacer algo, que no... Yo más de tener el apellido y ser la cara visible de que siempre estoy tratando de que mi papá esté el recuerdo donde tiene que estar, no depende de mí. Entonces quiero que, por favor, si hay autoridades, personas que están escuchando o que le puedan transmitir de que realmente, cómo puede ser que seamos tan desmemoriados de no darle el lugar al gran deportista que mi padre fue, que realmente hizo conocer Santa Fe en el mundo y que esto esté así, vacío, con el afluente turístico que hay hoy en día, que todo el mundo pasa por ahí, no darle la importancia que se merece. O sea, por lo que vos me decís, entonces, Silvia, para redondear, hay un presupuesto que tendría que darles favoreto de lo que se necesita para restaurar la obra. Ese presupuesto nunca lo tuvieron. Entonces la obra sigue estando en el taller de favoreto, no se movió de ahí y espera que alguien, pero claro, si nadie hace nada, el monumento no va a salir de ahí y nunca se va a restaurar. Por supuesto, así es. Yo realmente, como te vuelvo a repetir, con respeto y con educación, quiero que esto se trate, pero bueno, en realidad yo es como que ya he hablado con él, por ahí hay cosas que no entiende, que no dependen de mí tampoco, porque el gobierno le da a tal o cual y hacen tales cosas en Alto Verde, en otro lado, y me sale con planteos que no dependen de mí tampoco, o planteos como que yo ahora vengo a decir y antes yo antes no vivía acá y no estaba y es la vida, es lo que nos toca hoy día, el día a día. Así que hay muchas cuestiones por ahí que ni yo las entiendo, y bueno, y quedamos parados en esto, pero esto va a ayudar a que alguien, yo creo que soy positiva en ese sentido, que alguien va a escuchar y realmente que nos dé una mano, que si no es favoreto, que favoreto, no sé por qué motivo o la razón que él tenga para, si no quiere él dar el presupuesto y que la obra no sea restaurada por él, y bueno, que se convoque por ahí sería una buena idea a otra persona que quiera hacer el monumento. Bueno, y hay que retomar, Silvia, en cualquier momento ya vamos a charlar el tema del museo, la gente que viene a Santa Fe me parece que quiere ver cosas de Monzón. Por supuesto. Monzón, indudablemente que en lo deportivo es uno de los grandes referentes que tiene la ciudad de Santa Fe, la República Argentina, pero su ciudad no tiene un museo de Monzón donde la gente pudiera ver cosas de su historia. Parece increíble que no, que se desaproveche en algunas situaciones. Es así, realmente es. No sé si será por cuestiones de lo que le pasó después, que tiene el miedo de meterse con el tema. Acá me mira Ramón, y Ramón Mantanas que está aquí a mi lado, me mira como para decir algo. ¿Querías decir algo, Ramón? Sí, que no se tiene que confundir al deportista con la persona. Es un ser humano como cualquiera de nosotros. Aparte, como convengamos que más allá de que mi papá, y lo voy a defender siempre, mi papá partió de esta vida sin deberle nada a nadie porque mi papá cumplió con la justicia. Por más que para mí es un accidente y para la persona que crea que no fue un accidente, perfecto, mi papá fue condenado y cumplió y pagó y no le debe nada a nadie. O sea que, pero bueno, acá es así, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y bueno, no se tiene que mezclar, como está diciendo esta persona en el piso. No mezclemos, pero sí démosle el valor y que esta juventud, que mis hijos ahora están en el deporte y les gusta y se encuentran, como pasa siempre, con familiares de amigos y todo, que han conocido la trayectoria de mi padre. Pero ellos, los jóvenes de esta época, que conozcan, que sepan qué es lo que hay detrás de un gran deportista para llegar, de dónde salió la perseverancia, la constancia, la disciplina. O sea, son valores que yo creo que es lindo, que mis hijos, yo se los cuento, pero los que no conocen, que es como vos decís, tiene que haber un lugar acá que se pase esa historia. Alguien llega a Santa Fe y un referente, como fue mi papá de Santa Fe, vos llegás y no hay ni siquiera una foto en turismo, por decirlo así. Lamentablemente. Lamentablemente. Vamos a insistir. Gracias, gracias por el apoyo, gracias por estar siempre. Y también, yo creo que mi papá desde el cielo nos está mirando y agradecido de que no se olviden de él. Un beso grande, Silvia. Un beso, gracias. Tus hijos en deporte están jugando rugby, ¿no? Sí, mi hijo Benjamín, que tiene 17 años, debuta este sábado en Cray, en el seleccionado Santa Fecino. Fue un amistoso en Cray. ¿Ese es el más parecido a Carlos? No, el otro es el más parecido, aunque este ahora también echó un físico y está muy parecido. ¿Cuánto miden los chicos? Benjamín, 1,91, por ahí ya están, ya lo pasaron al abuelo, pero son, la verdad, unos chicos muy, también creo que genéticamente han heredado eso y me pone muy orgullosa de que también mis hijos están encaminados en el deporte y transpirando bastante para ganarse el lugar. Un beso grande, saludos a la familia. Gracias, gracias, igualmente. Ahí estaba, Silvia Monzón. Contándonos las novedades con respecto al monumento y hablando de esta realidad que le toca vivir.